Música 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 ¡Buen Natale y Feliz Ano Nuevo! ¡Buen Natale y Feliz Ano Nuevo! ¡Buen Natale! ¡Genna! ¡Giulia! ¡Te compro la mi gloria di Natale, ¿ looked lo que volevi?! ¡Carlo! ¡Trimme la verita! ¡É regalo del año scorso! ¡Aspetalo! ¡Dimbelo, dimbelo, CARLO! ¡Guarda che sei que lo del año scorso! ¡Que me cazzo como una bella! ¡Buenciami de spiegare! ¡No! Deve estar rítido! ¡Guardami bien, Carlos! ¡Sei que lo del año pasado! ¡Giro que mi cazzo como una bestia! ¡Ahora me lo dices! ¡Que cazzo si está aquí dentro! ¿Tienes que lo dices? ¡Me lo dices! ¡Yo lo voy a saber, Carlos! ¡Que está aquí dentro! ¡Demelo! ¡Una serpa! ¡No! ¡Si te lo dices! ¡No me lo rompé más! ¡Carla, lo dices todos los dos! ¡L'ultima, la última de la gente! ¡No te lo dices! ¡No te lo dices! ¡Gioia! 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 ¡Che bello, mamma! ¡Delle foglie secche! ¿Cómo querías que papá esté aquí con nosotros? ¡Ahora hay cinco! ¡Quatro, tres, dos, uno! ¡Pu, chico mi marido! ¿Y? ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Y los tortos! ¡Más, ya compras, ya compras, ya compras, ya compras! ¡Mamma mia, qué dolor! ¡Vieni qua, ya compras! ¡Venga, ya compras, ya compras, ya compras! ¡Papá, ya compras, ya compras, ya compras, ya compras, ya compras! Vamos a ganar. Propongo un brindisi a la nuestra familia. ¡Vivo! ¡A mi merda! ¡A mi merda!